Hola ¿Qué tal estamos? Mañana es el último día antes de vacaciones Pero hoy He tenido visita con la Que no me ha hecho Tortura Y me ha dado hora para aquí dos semanas Tiene pinta que no me van a tener que esperar Y mientras estaba volviendo al coche He aprovechado y llamado a mi padre Porque la idea este año Era que viniera a cenar aquí El 26 Si estaba un poco animadete y tal Porque lleva bastantes días en cama otra vez Y me ha dicho que Que sí Que en principio si lo voy a buscar y tal Me dice ¿Qué vas a hacer de comer? Y le digo Voy a comprar canelones Porque es San Esteban Y en San Esteban comemos canelones Le digo Voy a comprar canelones Haremos una ensalada Hay cuatro cosas así para picar Algo de postre Turrón y tal Y ya está ¿no? En plan En plan Me dice Vale Vale Así que Cuando he salido del médico Y he vuelto He parado en el súper Que hay aquí a la de casa Y he comprado ya los canelones Porque si no sé que mañana Mañana no voy a ir a comprar El sábado es nochebuena Va a ser imposible comprar nada Y digo Mira prefiero comprarlo Ahora He comprado también En plan Un pate que hace tiempo Que quiero probar Con tostaditas Y tal Igual Hubiera comprado algo más de pica pica Pero bueno Creo que Albert Quiere ir ahora A ver a sus padres Igual le digo que Se pase por el súper de vuelta Porque Me he olvidado de comprar leche Que era lo que también nos faltaba Pero bueno Había aquí unas cositas De navidad Que aún no me he comprado Ninguno de los grandes De los chiquitines del Lidl Alguno ha caído Pero he visto este Y voy a marendar Panetones Sucado en leche Porque why not Estoy con la regla El día ha sido Hardcore He parado literal Creo que 20 minutos Para comer Non-stop Non-stop Todo el día Y me he traído Trabajo a casa Cosa que no debería haber hecho Pero es que mañana tengo Que acabar cosas Quiero dejar cosas cerradas Antes de irme de vacaciones Para irme de vacaciones Mentalmente tranquila Y tengo una reunión A media mañana Que se me va a llevar Mucha gran parte de la mañana Entonces no voy a poder trabajar Mucho Entonces Bueno Me he traído una cosa Que tengo que acabar Y así me quedo Un poco más tranquila Pero de todas maneras Primero lo que voy a hacer Va a ser Grabar los vídeos A vosotros Bueno primero merendar Tranquilita Sentarme aquí Palear un poco Mi dolor menstrual Comerme buen cacho de panetone Porque ya llega navidad Y hay que celebrar Ayer fue súper divertido Porque ayer Tuvimos el cumple de María En casa de mi hermano Y Miriam Y bueno Y bueno Fuimos con los Davies Y Albert Y tal Y fuimos allí a cenar Fue como merendo la cena Y tal Y cuando nos íbamos Empezamos Miriam, mi madre Y yo en plan Arre, arre, arre La marimón Ya estábamos con el espíritu De venga que viene Nochebuena ¿Sabes? Ay en verdad Tengo ganas Y mañana Trabajo por la mañana Tengo la comida de empresa Y el sábado Tenemos comida En casa de los padres de Albert Porque es el cumpleaños De su madre Cena en casa De mi hermano El 25 Comemos Con la familia de Albert Y el 26 Comemos aquí Con mi papi Y el 26 Por la tarde Vamos a casa De mis padres Porque hacemos como La entrega de regalitos Del Papa Noel A las niñas Y creo que viene Mi tía abuela Y tal Así que iremos Iremos allí Le tengo que preguntar A mi padre Si le apetece venirse o no Porque hay buena relación Con mis padres No sé si Bueno le preguntaré a mi madre También a ver si les apetece Si no pues lo bajaré De Barcelona Y a la vuelta Ya voy Madre mía Cómo estamos Madre mía Va cogiendo un juguete Y suelta uno Coge otro Va así Y esto es el 26 Y el 27 por la tarde Me llevo a María A Barcelona A ver un musical El de Encanto Que se lo di ayer Como regalito de cumple No le hizo gracia Porque no lo acababa De pillar Yo creo Porque no era un juguete O no era algo así Más vistoso Pero es que bueno Los abis se pasan tres pueblos Le han regalado un patinete Le han regalado un montón de cosas Entonces Dije Le dije a Miriam ¿Qué le regaló Para su cumpleaños? Y me dije Tiene mucha costa Vamos a hacer algo diferente Y me dio la idea Y dije Pues sí Porque es una cosa Que creo que a los dos Nos va a gustar mucho Y ayer estaba súper guapa Estaba súper contenta Cinco años Ha hecho ya Madre mía Cinco años El pollo Y eso es un poco Mi plan O sea que mis días de vacaciones Serán el 28 o el 29 Porque al 30 me toca trabajar Es que es un rollo en verdad Que las navidades caigan En fin de semana Porque es como que Menos días de fiesta Me da mucha rabia Pero bueno Me quedan dos días pendientes De vacaciones de este año Que seguramente me cogeré Igual me cojo el viernes De las dos primeras semanas de año No lo sé Tengo que acabar de mirar fechas Con mi compañera Y revisar las horas y todo Voy a abrir el panetón Ese ruido Es que el señor Jojo Está con esa cosa azul Que le flipa Ha hecho pausa dramática En plan ¿Estás hablando de mí? Tenemos el piso Patas arriba No lo siguiente El sábado Por la mañana Haré de zafarrancho de limpieza Porque Tengo que preparar los regalos Que me faltan aún Cosas de regalo Y no sé cuándo las voy a ir a comprar Mal Todo mal Mira, mira Es de medio kilo No es el enormérrimo Pero era el de chocolate A mí es que el de frutas No me gusta Así que vamos a Cortar un trocito De panetón Uh, qué denso Y eso Ahora Aparte del vlog más Como os digo Tengo que grabar Editar y subir el vídeo de hoy Porque voy al día Ahora Y Mmm Que rico Sabe mucho a A brioche Vaya trochazo Me acabo de coger En verdad esperaba llegar antes Esperaba que Porque he tenido que esperarme en el médico Esperaba por estar aquí Antes quería hacer algo Del bullet journal Tío Porque llevo días Que me quiero sentar Y al final no me voy a poder sentar Hasta el 28 o el 29 Ya verás No, no me ataques No No tengo para comer Mira que te roban Te roban Joey Mira a Maggie Oh Corre Búscala a Maggie Está mirando a ver si le doy algo que comer No te voy a dar nada de comer Búscala a Maggie Vámonos a la Maggie Y la Maggie No Es un celoso Se piensa que le estoy diciendo cosas a la Maggie Yo, yo Yo, yo Te estoy diciendo que Deja la leche Deja la leche Míralo Joey Explícales que has hecho Os acordáis que os dije Que os había comido un calcetín Y lo había vomitado Se lo volví a comer Antes de que nos diera tiempo a tirarlo Y hoy lo ha cagado Pues nada Voy a comer panetón Y luego ya Os enseño que voy haciendo por la tarde Ay Y luego otro más Este es el otro fallo Uhhh Bueno, he hecho un poco de desconexión Hasta ahora Con Albert un ratito Y digo Va, me voy a poner Porque si no luego Pasa lo que pasa Que estamos hasta las tantas Y Es que me estoy Básicamente Muriendo de dolor Gracias a ser mujer Me tengo que pintar las uñas Para mañana Y me tengo que depilar Porque mañana me quiero poner el revestido Bueno, he revisado Y tengo planos De cuando estuve haciendo La primera parte De la organización De la oficina Que fue cuando creé Esta esquina Y saqué la mesa Y lo cambié Y creo que Como tengo que organizar Cosas de los regalos Despejar Y limpiar Porque esta Es que mirad Como está todo Está hecho una mierda Creo que igual Lo que voy a hacer Va a ser Acabar de ordenar esta parte Hacer un poco de cámara rápida Tengo que revisar Organizar Y ver que me faltan Un par de regalos Entonces A ver Cómo organizo eso Así que nada Voy a hacer eso Voy a poneros a A grabar Tengo que organizar también Esto de aquí arriba Porque Me estoy guardando Todas las cajas De los funkos ¿Vale? Ah, este es el nuevo Ah, mira Va, va, va Os voy a enseñar Los nuevos funkos que tengo Ya está Chris enrollándose El Damon de La Casa del Dragón Y aquí tenemos a Meredith Bailey Y Christina Young Y he puesto aquí La print esta que compré En el Salón del Manga Aunque le quiero comprar Un marquito Y entonces Salen los fondos De los vídeos Vamos al comedor Que es donde tengo Las nuevas adquisiciones Uy, mira Me había dejado La luz encendida Vale Mirad, mirad, mirad Esta es la Más reciente de todas Que es Sonada Entonces ahora De Naruto Tengo Kabuto Minato Naruto Shikamaru Nara Y Tsunade En este lado aquí tenemos Eso ya los visteis Que son los del Salón del Manga Que me compré A Natsu A Maybis Ezra Ezra Erza Erzra Nunca, nunca me acuerdo Como se pronuncia el nombre Gajil Que sea lo tenía Los del trenecito Mirad a quien he conseguido Aragornis in the house Y también Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Tengo el balraco Así que ya tenemos El Balrog El Vitzking Aragorn Legolas Gimli Gandalf Me faltan los hobbits Porque obviamente Quiero tener a Pippin A Merry A Frodo Y a Sam Así que Tendríamos casi toda La compañía Del anillo Y los maluchos Y los maluchos Están aquí Ya no he pedido Y ya no he pedido Más funkos Esta es que Dios Llevaba mucho tiempo Buscando a Aragorn Y por fin lo encontré Y el Balrog Es que lo tenía En la cesta Aquello que ha dejado Es un producto De Amazon Ahí y luego dices Guardar para luego Y me sale una notificación De Tiene 5 euros menos Y yo A la cesta Son mi obsesión Ahora mismo Los funkis Entonces por eso Que tengo Las cajas Y Y tengo que ver Como Como las guardo Que por qué me estoy guardando Las cajas Porque Se pueden vender Y no sé Por si algún día Quiero vender los funkos Pues Valen más con caja Que no sin caja Lo que pasa es que Esta pues no se van a meterla Entonces bueno Lo que os digo Vamos a hacer una organización Rapidinha Y ahora luego Os voy contando cositas Que me lo han puesto En el lote de navidad Y creo que lo voy a aprovechar Para Es verdad Que no os lo he contado Nos han dado Una botella de cava Y turrón Del lote de navidad Como estoy un poco pochi Y no me apetece mucho Sentarme a grabar Así en serio Voy a preparar Lo de los regalos Voy a envolver Los regalos Chachos Chachos ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Venga a saludar Chachos Venga a saludar Hola 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 Qué bruto Aquí 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 anda Cuéntales Cuéntales Diles Estoy un poco Negitoso Porque no puedo Hacer deporte Aún Y tengo mucha Energía Porque soy un mali Hola Vale Hemos ordenado Un poco Y me voy a He despejado Y he ordenado Y tengo aquí Una caja Con todos los regalos Me voy a hacer Una lista De todos los regalos Que ya tengo En plan Para saber Quien me falta Y quien no Y lo siguiente Que haremos es Envolver Los que ya tengo Porque pensaba Que no me quedaba Papel de regalo De navidad Pero resulta Que sí Entonces Aquí va Una advertencia 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 Familia Amigos Si estáis viendo Este vídeo Antes de navidad Dejad de verlo Porque voy a enseñar Vuestros regalos Así que si no queréis Chafaros la sorpresa Y si no queréis Saber lo que os voy a regalar Dejad de mirar el vídeo Muchas gracias Yo le he avisado Yo le he avisado Tengo que organizarme Así que Vale A ver Teníamos que regalar Mamá Papá Tete Miriam María Paula Vale Luego tenemos Cumples Luego más familia El padre de Albert El hermano de Albert 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 no Porque mi regalo Para Albert Es no hacerle regalos No le gusta nada Recibir regalos Cosa que me da mucha rabia Porque a mí Me gusta regalar Creo que el que me falta Es mi padre Que también es un hombre complicado Para regalarle Voy a sacar Las cosas Bueno mirad Os enseño un poco Tengo en esta caja Vale Y lo que hay debajo Tengo aquí apiladas Todas las cosas De los regalos Vamos a empezar Con las niñas Para las que tengo Un paquete de estos De kinetic sand Para hacer como Pastelitos y helados Y además huelen Que Miriam me hizo Una lista de cosas Para las niñas Y luego encontré Spiderman Obviamente es para María Porque es fan de Marvel Como yo Y es un 4 en 1 Que hay un dominó Para jugar a las parejas Y puzles Sé que le va a flipar Porque el otro día Estaba jugando con una cosa Y esta se le encantaba Y es Spiderman Su favorito Así que este Lo voy a envolver Con papel De Marvel A ver Tenemos Papel de regalo De Navidad Esto Que es como neutro No sé De dónde ha salido este Luego tenemos El de Marvel Y tengo este Que este igual Se lo ponemos A la A la Paula Voy a intentar Acabar esto Sin no comprar Papel de regalo Este año Vale Entonces voy a preparar El celo Las tijeras Que no sé Si lo sabéis Pero para mí Envolver los regalos Es un momento muy zen Es una cosa que me gusta mucho Hay gente que no le gusta nada Y a mí es una cosa Que me gusta hacer Vale Vale He envuelto ya Los dos regalos De las niñas Voy a enseñaros ahora Algunas cositas Que son para mi familia Primero Le he comprado esta taza Es de Mr. Wonderful No es una taza Es una jarra de cerveza Que pone Papá te mereces todo Y esta cervecita También Que no es muy grande Y a mi padre Le gusta hacerse claras Y mira Me ha hecho gracia Y dijo Pues mira Como no sé qué regalarle Y esto es algo Que sé que va a usar Pues dije Me hizo gracia Y siguiendo esta idea Tengo pedida Pero aún no me ha llegado Una copa De cerveza Que también es Pues para Para el marido De mi madre Ahora que es mi padrastro Pero es que es de estas copas Más así Que también es de Mr. Wonderful Que cuando estaba mirando esta Me gustó la otra también Y dije Mira pues Apañado Porque es que al final Llega un momento En el que si no hacemos la lista De regalos Me quedo en plan ¿Qué más queréis? ¿Qué necesitáis? ¿Sabes? Pues pensé esto Y dije A las dos por uno A mi cuñi Le he comprado unas gafas De Dr. Frank Que había pedido ella Y luego le he comprado esto Que son Es matcha En las cápsulas de Nespresso Porque ella tiene una Nespresso Y le gusta mucho el matcha Como a mí Y cuando las vi Dije ¡Ay! Voy a pedírselos Que le harán gracia Entonces El regalo era como este ¿Vale? Pero así le hago Como un detallito Extra Y le compré esto Entonces A mi madre Que tenía el cumple Y el regalo Mi madre le regaló Una pulsera De todos por su cumpleaños Y luego Como a ella le gustan Las infusiones Y tal Y el té Bueno pues le he comprado Esta caja Que es muy mona Estuve a punto de comprarme Una para mí Porque hay un poco de todo Así que Es monísimo Viene con sus cajoncitos La puedes tener ahí Y lo coges Ya os digo Le probaré Le probaré alguno Y si me mola Creo que me la pillaré Porque estaba Estaba súper guay Y así para acompañar Le he comprado Le he comprado esta caja Que me flipa Esta Y son Surtido de frutas Bueno son como unos bombones Con fruta No sé si veis la foto aquí Que hay como Naranja Frambuesa y limón Y La hemos invocado Porque me está llamando madre Hola He vuelto Estábamos de chachara Con madre Por teléfono Estaba ahora quitando precios Estoy viendo que Me falta Me falta un regalo Que tiene que llegar Y me falta la copa Pero en principio He comprado Dos de estos de Como de arbolito Que son muy monos Si no fueran de hombre Y fuera un pie enorme Rima me los quedaría para mí Unos que son De copitos de nieve Que me parecen monísimos Y luego estos así En plan Un jersey navideño Y estos los Voy a regalar Al padre Y al hermano De Albert Que espero Que les guste Que no son una familia Muy así Muy Christmas Es más por hacer Un detalle Es como un poco Así Y A la madre De Albert Le he comprado También una Una pulserita De Toast Entonces tengo El regalito De Berta Porque fui con mi madre A Pandora Porque mi madre Me regalaba Unos pendientes De De regalo de reyes Y fuimos a mirarlos Y escogerlos Y yo me compré También estos Que son como un corazoncito De estos que te pones Y te los puedes dejar puestos Y puedes dormir Y también me compré Dos anillitos Porque sabéis que últimamente Llevo muchos anillitos Y me gustan mucho Que es Este aquí Es que no sé si lo vais a ver Con Detallito Que es como con cristalitos Pequeñitos negros Y luego este El azul Ya es el que tenía Que es el que me compré De Que para mí es como una ola Y luego me compré este Que no sé Me hace mucha gracia Me encantan juntos Le he pedido a Albert A ver si se ilumina Y me regala El que es así De en piquito también Pero solo liso Y plateado Porque me lo pondría Como encima de la ola Me encantan los anillos Que se pueden rollo Combinar y tal Pues bueno Fuimos a Pandora Y aparte de mis chorradas Para mí De mí para mí Me compré Le he comprado a Berta Dos Dos charms De la Pandora Os los voy a enseñar Porque son buenísimos Aparte Los quiero guardar En cajitas diferentes Le he comprado Uno de regalo de Navidad Y uno de regalo de cumple ¿Vale? Porque es que no pude No llevarme este Hola No sé si lo veis Es un coche rojo Con un árbol De Navidad Encima A ver Señor Ahora 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 A ver si me lo pongo En el dedo ¡Mira! ¡Es buenísimo! Me encanta Si tuviera Pandora Me lo hubiera comprado Para mí Y luego este Que es del Mickey Se lo compré Porque de cuando fuimos A Disney ¿Vale? Es un Mickey Haciendo un peekaboo Que es esto de Peekaboo Que es en inglés No sé cómo se dice Hola ¿No? No estoy Hola Pues esto ¿Vale? A ver si lo vemos Y tiene las Está el Mickey debajo Y tiene las manos delante Me pareció Monísimo Total Que le compré los dos Uno para Navidad Y uno para su cumple Pero luego no acordé Que también Hace un montón Le había comprado Unos pendientes Pero esto sí que era En plan Detalle Chorradita Chorradita Porque se los compré En una farmacia Que me quería comprar Yo unos iguales Pero eran los últimos Que les quedaban Y son Pendientes Son sandías Que así para el veranito Se los puede poner Entonces nada Como tengo cajitas De estas De mis anillos Pues voy a meterle Un charme En cada cajita Voy a ver si tengo Otra cajita De estas Mira Bani Que pintado Porque como esta es de anillos No va con la cinta Y tiene como para Que bien me explico A veces Es que son monísimos Que rabia Que no tuvieran más Yo también los quería Para ir twinning Como siempre Hola Que quedan monísimos En la caja Ya te diré Que no son de Pandora Pero Mira Apañado tú Quedan monísimos En la caja Este Regalo bonus Vale Pues nada Os voy a volver A poner arriba Voy a envolver Los calcetines Esto de mi madre Lo de Miriam Y tal Pues solo me faltará La otra copa De cerveza Y ya está Ay que no se ha enseñado Mira eh Mira Se lo regalo a él Y no me la compro yo Que veáis Os voy a enseñar El regalazo de mi hermano Vale A mi hermano Le encantan Las palomitas Como a mi Vale Le he comprado La palomitera De CECOTEC Porque le dije A Miriam Miriam El tete que Que le regalo O sea Me dice Si tía Se pasa el día Comiento palomitas Y dije A ver Apañado De paso le preguntaré Que tal va E igual me la compré yo No me acordaba de este También hay que envolverlo Así que Voy a empezar Con lo pequeño Que creo Esta Igual la envolvemos Con el Con el papel De Marvel También Pues venga Vamos a envolver Y ya dejaremos El vídeo aquí Que tengo que editar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni tan mal ¡Hala! Todo envuelto Lo voy a dejar Aquí En la caja Esta que Tengo Aquí Bien puesto Y hala Hasta que No toque Llevárselos Porque siempre Me lío Hacer tantas cosas Se me han hecho A las diez y media Y tengo que editar A ver Me he dejado arroz Para cenar Quería pintar las uñas No sé si me va a dar tiempo Mirad 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 Porque ha hecho Ese ruido Se ha sentado Mira que cara pone De Mami ¿Por qué Si me siento Encima Me rasco Hola Tutuchuela Ha estado Durmiendo ahí Encima de mi mochila Encima del calientapies En el puffin Que esto Que no voy a editar En la cama Para desconectar un poco Voy a editar Subir el vídeo Y tal Y me iré a cenar Algo con ellos Y ya A la cama Porque me duele Bastante la cabeza Me voy a poner el reloj Mañana Antes de hora Y lanzaré Lo del informe Aquí Antes de irme a trabajar Porque es que ahora Me están Acuchillando En fin Pero Oye Relax Porque hala Ya me olvido Me olvido De los regalos Estoy Muerta Chicos Venga Ánimos Que mañana Ya es 23 Mañana es mi último día Unos días De desconexión De empachón Y de familia Y estaremos Despidiendo el año Oh my god En fin Chicos Nada Que Nos vemos mañana Con otro capítulo De Christmas Hack Adiós Que Tonto